qué tal amigos aquí kenmark hoy les traigo un nuevo vídeo para el semo como muchos conocen estas aplicaciones de blizzards team y origin que ustedes simplemente abren la aplicación y busquen el juego que van a jugar hace unos días salió esta aplicación que es de zogolos que es para este semo que ustedes saben que uno tiene que abrir la carpeta del semo el emulador y buscar el juego que ustedes van a jugar con esta aplicación no como pueden ver aquí esta también tiene su musiquita propia que no es tan bonito pero es pasable aquí pueden ver que tengo todos los juegos que he descargado hasta ahorita para el emulador y que ustedes simplemente le van a dar un clic al juego que ustedes quieran jugar y se les va a abrir el emulador y el juego ustedes no tienen que hacer tanta cosa como siempre han hecho entonces como pueden ver ahí ahora de una vez y no tienen que hacer absolutamente nada simplemente esperar y jugar entonces vamos a ver cómo es que se hace esto para que ustedes lo hagan también vamos a cerrar aquí entonces les voy a dejar en la descripción del vídeo un link que es en reddit ahí les va a salir descargar aquí está la versión 1.4.2 yo la que tengo es la versión 1.4.1 pero igual vamos a darle descargar para que vean cómo es que se hace de cero y no tengo que ser tanta tanta cochinada entonces espero a que se descarguen que está listo entonces ustedes simplemente van a crear una aplicación en disculpen una carpeta donde ustedes guarden esto ya se puede llamar launcher como sale ahí entonces ustedes simplemente arrastran me emplazan si ya lo tenían o no abren la carpeta simplemente abren esta aplicación espera que cargue porque hay veces hay que darle de hasta dos veces para que abra la aplicación está un poquito lento entonces ahí está a mí ya me sale así porque parece que ya reconoce que yo tenía la aplicación pero ustedes así más o menos les va a salir este cuadrito aquí se dice semu pad ahí ustedes simplemente le van a dar aquí y les va a direccionar a donde ustedes tienen la aplicación del emulador ustedes simplemente le dan ahí y le dan open yo no lo voy a dar porque ya lo tengo y también aquí el games directory ustedes van a darle aquí y van a buscar a donde es que tienen este los juegos del emulador entonces yo lo tengo en local disc y semu games a donde es que tienen los juegos del emulador ahí ustedes simplemente le dan click ahí y le dan ok y aquí también les va a salir si ustedes quieren este cuando le dan click al juego y si ustedes quieren que se les abra con la pantalla completa o simplemente les se les abra una ventanita entonces como pueden ver ya todo estaría listo vamos a abrir mejor el de super mario como pueden ver ahí de una vez se lo abren en pantalla completa entonces si les gustó este video espero que les gustó este video espero que le den like y se suscriban para los que no están suscritos para ver más videos como estos y espero que lo compartan para que más gente conozca el canal y crezcamos juntos porque este canal es de ustedes entonces nos vemos en el próximo video por ahí